hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a este su canal de ayuda humanitaria mi nombre es oscar montero y nos complace anunciar que a partir del día de hoy y hasta el próximo 31 de julio se estará realizando el segundo pago de la renta ciudadana y a partir del 11 de julio a los hogares que no se encuentran bancarizados el lino oficial del banco agrario ya les está proporcionando la información en qué lugar pueden reclamar su incentivo la noticia nos alegró desde el día de ayer en la que publicamos en nuestra página web ayudas 10.com pero esta noticia viene con dos novedades muy importantes una buena y una que en la cual usted debe estar muy atento quieren saber de qué se trata pues a continuación les voy a mostrar cada detalle de este pronunciamiento que nos hizo la doctora cielo rusinque así que vamos a ello primero que todo amigos nuestra página web ayudas 10.com encuentran este titular renta ciudadana prosperidad social confirma fecha oficial del segundo pago después pueden ver toda la noticia oficial a partir del 7 y hasta el 31 de julio más de dos millones de hogares recibirán una transferencia monetaria condicionada que puede llegar hasta un monto máximo de un millón de pesos para ello ustedes pueden hacer una pre liquidación en la calculadora de montos de la renta ciudadana también la tenemos en nuestra página web y este es el comunicado oficial que nos da prosperidad social la doctora cielo rusinque quien es la directora de prosperidad social nos da la noticia es un vídeo el cual les recomiendo que vean muy al detalle y de este vídeo salieron dos noticias muy importantes que quiero que usted tenga muy presente la primera es la siguiente la cual nos anuncia que va a haber un pago acumulado a los hogares que no cobraron el ciclo número 1 y esto lo deja muy claro la doctora en su intervención en la cual nos dice lo siguiente se los voy a leer textualmente se levantó la medida preventiva de suspensión a 200 mil familias cuyas fichas del 7 en 4 tenían la marca en verificación estas familias ahora se encuentran en estado validado de esta manera las familias que no habían recibido el pago en el primer ciclo y ya se encuentran validadas podrán hacer sus cobros en este segundo ciclo previo cumplimiento de los compromisos y pues con la respectiva liquidación se pagará el retroactivo es decir el pago acumulado de los compromisos del ciclo anterior y el ciclo acumular es decir que usted puede recibir hasta 2 millones de pesos si no cobró el ciclo número 1 porque se encontraba con él si ven con esa franja roja pero ya lo pudo solucionar cumplió con todos los requisitos ya puede cobrar este ciclo acumulado muy importante que usted verifique con el banco agrario si le van a pagar este acumulado y hay otra noticia que nos dejó este comunicado de la doctora y es la siguiente 14 mil hogares fueron suspendidos de la renta ciudadana es importante que usted siempre esté consultando y validando que se encuentra activo en la renta ciudadana para hacerlo es muy sencillo mira debajo de este mismo artículo aquí les dejamos dos formas en las cuales ustedes pueden consultar pueden consultar directamente en la página de prosperidad social en la página del banco agrario o también les explicamos muy fácilmente cómo pueden consultar por la línea de whatsapp del banco agrario les envían un mensaje diciéndoles qué fecha les van a pagar pero bueno haciendo relación a este comunicado de las 14 mil familias que van a salir citote actualmente en las palabras de la doctora es importante resaltar que en el proceso de revisión y validación periódica de prevención de fraudes que se ha realizado en el programa en el comité de riesgos adoptó la decisión que a los 14 mil beneficiarios que son servidores públicos y figuran como potenciales beneficiarios es decir familias que tienen alguna relación laboral o vínculo contractual con el estado como medida provisional se ha decidido suspender temporalmente a estos hogares entonces es importante que usted vuelva y verifique si está activo dentro del programa ya les dejamos los dos canales verifique con el banco agrario cuál va a ser el método de pago si le van a pagar por ventanilla por consignación directa por una red de aliados cuál va a ser el método de pago recuerden a partir de hoy 7 de julio comienza el pago a los bancarizados a partir del 11 a los no bancarizados y la fecha máxima para que puedan reclamar su incentivo es hasta el 31 de julio amigos una muy buena noticia quiero que por favor me dejen en los comentarios cómo les fue si pudieron reclamar su incentivo si tienen alguna novedad importante nosotros con mucho gusto estaremos tratando de hacerles llegar todas esas dudas y todas esas inquietudes a la doctora cielo rocinque y a prosperidad social para tratar de obtener una respuesta oficial amigos pero les haya gustado el vídeo viendo más suscríbase a ti a la campanita notificaciones hasta luego y nos veremos una próxima oportunidad feliz día para todos hasta luego